Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y estás lleno de amor. Pueblo, 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 tal vez en una esquina encuentres la sonrisa que el tiempo te robó. Pueblo, 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 refugio de inmigrantes que fueron los causantes de una raza mejor. Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y estás lleno de amor. Un poco más de amor, para el que busca un apretón de manos, se necesita la palabra hermanos. Para sentirnos un poco mejor, un poco mejor, un poco más de amor. Que sin amor ningún rosal florece, y nuestra patria es un jardín que crece, alimentado solo por amor. Buen día amigos, buen día Jorjito. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Pero maravilloso y con las palabras de Isabel, mucho mejor. La verdad que es un lujo tener... Sí, empezar así, francamente. Sí, 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 sí. Te agradecemos muchísimo Isabel por esa siempre preparación que nos haces a nuestro programa. Sí. Y ese recibimiento, porque fue fusivo. Hoy por lo menos no se equivocó de Jorge. No, hoy soy Jorge, menos más. Hoy sos Jorge. Casi le digo, no, Alberto. Bueno, pero vamos a empezar con esta... Porque yo creo que todos los que están detrás del dial están esperando este momento. Ese momento cuando yo te hago esa pregunta, que a veces cuesta, ¿no? Pero la voy a hacer. Jorjito, ¿quién se tomó hoy el aceite de resino para que nosotros suframos esas consecuencias? Mira, la columna de hoy va a ser quizás un poco más rara, no sé. Tiene algún ribete académico, a lo mejor a alguno le va a resultar aburrida. Es probable. Estas cosas ocurren cuando uno se pone a hablar de cosas antiguas, de cosas viejas, desactualizadas. Cosas que a lo mejor hasta están casi olvidadas. Entonces, mi tema de hoy serán los anarquistas y la anarquía. Lindo tema. Sí, sí. Lo que pasa es que de la vieja anarquía no les puedo hablar ni una palabra. La vieja anarquía sería aburrirlos. No los quiero aburrir con hechos ocurridos cinco siglos atrás, cinco siglos antes de Cristo. Pero de la que llamamos la anarquía moderna vamos a charlar un poquito. Muchos, muchos hablan de estas ideas y son muchos más los jóvenes que no tienen ni la más pálida idea de lo que se está hablando. La anarquía es una corriente ideológica porque al fin y al cabo no llegó a ser ni un partido político, al contrario. Al fin y al cabo es eso. Es una corriente ideológica que propicia la desaparición de los gobiernos, la desaparición de los estados y la desaparición de las leyes. Esto parece medio loco y medio tirado de los pelos, pero al fin y al cabo en eso redunda, o esa es la columna vertebral, de las ideas anarquistas. Según ellos, se podía vivir en total armonía y libertad, prescindiendo de todo lo que tuviera que ver con el poder o la autoridad. El hombre libre, creían, debía organizarse en contra de cualquier sistema de opresión. Así fue que ellos son, los anarquistas, los primeros en crear los sindicatos. Las primeras organizaciones de trabajadores fueron anarquistas y las mantuvieron limpias todo el tiempo que pudieron. Cuando me refiero a limpias, lo hago porque ellos aseguraban que los sindicatos no debían tener contacto con los partidos políticos, con el único fin de no contaminarse con ningún tipo de corrupción. Al defender estas ideas, siempre tuvieron al espectro político en contra, y todo ese espectro político se dedicó, prolija y puntillosamente, a su persecución y exterminio. Los anarquistas, por sus propias ideas, no tenían líderes que los organizaran, ni mucho menos. A la violencia, contestaban como podían, generalmente, con más violencia. Muy pocos de hoy saben que festejan el primero de mayo por la masacre de Chicago de 1929. Muchos menos conocen el episodio donde el doctor Hipólito Yrigoyen, presidente de la república, manda fusilar a, escuchen, 1.500 anarquistas en la provincia de Santa Cruz a fines de 1920. La historia de las ideas anarquistas es una historia empapada por ríos de sangre. Luego de toda esta cháchara, y ya conociéndome ustedes a mí un poquito, ustedes estarán preguntando, ¿y este hacia dónde apunta? Bien, paso a contarles que en uno de esos estados meditativos superficiales en los que me sumerjo diariamente, y ante los últimos hechos de tanta actualidad, pensé, si en estas tierras alguien pretende tener buena educación para sus hijos, el Estado está ausente. Si ese mismo tipo precisa ser atendido por médicos en forma correcta y en un sitio correcto y limpio, debe recurrir a la medicina prepaga. Porque el Estado también está ausente. Y si ese mismo aspira a regresar vivo a su casa todos los días y no morir en un hecho de inseguridad, deberá mudarse de ciudad porque ahí el Estado también está ausente. Ante la educación, la salud y la seguridad, el gobierno y el Estado no existen. Es tal su ausencia que ante la aparición de una tragedia no sólo no existe, sino que después de la tragedia nos invita a ser solidarios y organizarnos para darle una mano a los damnificados. pasaron muchos años y muchos muertos anarquistas. Pero al fin, evidentemente las ideas anarquistas han triunfado. En un país como este, en la República Argentina, el gobierno y el Estado están ausentes y sólo se hacen presentes a la hora de cobrarnos los impuestos. Santiago, limpiame un poco y no te olvides de tirar la cadena, por favor, hijo. La verdad que es una columna que da mucho que pensar. El anarquismo, como dijiste, fue el comienzo de los gremios a nivel mundial. Acá, justamente, el que vamos a homenajear hoy tiene mucho que ver con la persona... Aparte tenemos que decir que una vez más nos toca la casualidad. Totalmente. Porque ni vos sabés de qué voy a hablar y si sos el que prepara el homenajeado del día. Y hoy, bueno, una de esas casualidades gigantescas hacen que tengan muchísimos puntos en contacto el homenajeado con el tema que yo elegí hoy para la columna. Y tiene mucho que ver también con el anarquismo, ¿no? Tiene mucho que ver con el anarquismo porque en algún momento el anarquismo se fundió las ideas con el socialismo. Tanto es así que había muchos que los llamaban anarcos socialistas. Así y todo, los anarquistas puros se negaban a formar parte porque se negaban a tener un líder. Así y todo, bueno, las persecuciones que han sufrido son monstruosas. Y también las cosas que ellos hicieron, no nos podemos olvidar que Radovitsky acá mató a Ramón Falcón que era jefe de policía. Ha habido unas cuantas. Hicieron algunas, pero nunca del tamaño, nunca llegaron a contestar con la crueldad con la que se los atacaba. Aparte era muy fácil detectarlos y matarlos. Lo que sí hubo en este país y hay mucha gente que desconoce, hubo más de 40 o 50 publicaciones anarquistas. Los anarquistas sí tenían medios de comunicación escritas, muchos eran panfletarios y han llegado a tener algunos periódicos interesantes. Pero bueno, siempre he hecho a pulmón, siempre he hecho con mucho esfuerzo y bueno, es más, uno de los grandes anarquistas que fue los más famosos, un italiano que se llamaba Érico de Malatesta vino a la Argentina. En todo lo que fuera Latinoamérica, lo más importante fue México y Argentina en cuanto al volumen y a la importancia que llegó a tener el anarquismo. Y Malatesta vino a la Argentina y en aquella época se corrían algunas ideas de que en el sur podía llegar a haber minas de oro. Por lo cual Malatesta reclutó a unos cuantos anarquistas a ver si si encontraban oro podían llegar a subvencionar con ese oro que encontraran alguna publicación en el partido anarquista. Lógicamente como te podrás imaginar fue todo un gran fracaso del pobre Malatesta volvió, creo que gastó lo único que tenía en esa expedición que fue un fracaso total. Pero eso hizo también que muchos debieran quedarse en el sur. De ahí es que empezaron a agitar en el sur y bueno de ahí viene la famosa Patagonia la Patagonia trágica la Patagonia rebelde y también la semana trágica acá la vacena las huelgas y esa cantidad terrible de muertos. ¿Sabes qué pasa Jorge también muchas veces esos muertos lamentablemente esa sangre derramada es parte de la historia es parte de la historia que tiene que ser contada es parte de la historia que tenemos que conocer todos y comparar hacer comparaciones porque creo que es importante para tener un concepto más claro haciendo las comparaciones de lo que fue y lo que es hoy muchas veces y lo hemos hablado más de una vez cuando hablamos de este gobierno que se dice que es de izquierda y yo tengo un concepto totalmente distinto todo el mundo tiene un concepto totalmente distinto de lo que es la izquierda esta es una izquierda capitalista es una izquierda que piensa en la plata y no piensa en el prójimo pero bueno la gente realmente de izquierda es gente pobre totalmente a eso es lo que voy es un poco lo que hablábamos el otro día con respecto al anarquismo cuando yo te decía que los anarquistas y lo dije hoy en la columna buscaban los sindicatos limpios y puros y decían que de ninguna manera querían que los dirigentes sindicales fueran tuvieran ideas políticas ¿por qué? porque si no se iban a contaminar el país evidentemente bueno se ha hecho todos los dirigentes políticos fueron para el lado del peronismo se han hecho peronistas ¿qué es lo que logramos? logramos una casta de dirigentes todos millonarios absolutamente que no representan absolutamente a nadie tampoco ¿por qué? porque son todos son todos delincuentes entonces ningún dirigente de estos representa a nadie si de pronto te aparece un Víctor de Genaro que está muerto de hambre te aparece alguno a las cansadas pero generalmente no es así no es así y no es de ahora es de hace añares entonces evidentemente los tipos tenían razón para poder representar al obrero tenés que comer lo mismo que come el obrero tenés que viajar de la misma manera que viaja el obrero apretujado a las 5 de la mañana tenés que pasar las necesidades que pasa el obrero entonces si vas a tener fuerza y entonces si llegado el caso como los anarquistas podés hasta llegar a ofrecer tu vida por el obrero porque al fin y al cabo todos estos tipos que fueron masacrados ofrecieron la vida por los obreros por una causa también yo no me imagino a Luis Barrio Nuevo o a ninguno de estos tipos ofreciendo la vida por un obrero no para nada evidentemente lamentablemente para nada bueno vamos a empezar con el programa como corresponde dando la bienvenida a nuestros seguidores de Facebook de algo ha cambiado en la historia esas 2.537 personas que como decimos siempre colaboran con todos nosotros para que don segundo y el gallego hagan de las suyas con las efemérides también queremos agradecer al grupo del centro de investigación histórica Vicente López entidad de bien público que tanto hace por la historia y el reconocimiento de nuestros de nuestro pasado esas 6.424 personas del grupo del centro de investigación histórica Vicente López y también al me gusta de historia de Vicente López esas 5.798 personas que día a día siguen sumándose día a día siguen compartiendo a través de las fotos la historia de nuestro pasado de nuestra gente de nuestros familiares de nuestro querido Vicente López y realmente vuelvo a repetir lo que he dicho más de una vez no es tanto así lo lindo de ver solamente la foto que la verdad que hace bien al corazón y hace bien a la vista sino los comentarios que cada uno de los participantes de este me gusta de historia de Vicente López van colocando es la historia viva que van contando día a día 47620990 47219581 para aquella persona que quiera comunicarse o dejar algún mensaje para nosotros o salir al aire o comentar algo que no venga quizás con lo que nosotros estamos charlando pero si alguna denuncia o lo que ustedes consideren tiene que conocer la ciudadanía de Vicente López pero bueno vamos a empezar este homenaje y distinto porque quizás no es una música si no es un discurso como este el 11 de noviembre de 1951 el general Perón había vuelto a ser elegido presidente por amplia mayoría de sufragios la euforia económica se acaba y su segundo gobierno se resiente cada vez más las críticas se resian desde diversos sectores como esta de Alfredo Palacios la legendaria figura del partido socialista que las torturas a los presos políticos y a sus abogados se aplican como sistema que las universidades han perdido su autonomía y su prestigio y en las escuelas se deforma la mente y el sentimiento de los niños y por último que acaba de firmarse un contrato concediendo a una compañía extranjera 49.800 kilómetros cuadrados con el derecho exclusivo durante 40 años prorrogables a su voluntad de extraer y explotar petróleo además de construir y mantener aeropuertos campos de aterrizaje dentro y fuera del área concedida lo que significa la entrega de bases a un país extranjero y sistemas inalámbricos de teléfonos y embarcaderos a menos de otros privilegios que afectan a la soberanía Palacios Alfredo Lorenzo Palacios Alfredo L ¿no? para todo el mundo había nacido el 10 de agosto de 1878 y murió un 20 de abril en el 65 en Buenos Aires fue el primer legislador socialista latinoamericano que se destacó en la lucha a favor de los derechos de la clase trabajadora y humilde sus padres fueron Aurelio José Florencio Palacios Bustamante y Ana Ramón Beltrán la situación económica de su madre y sus nueve hijos siempre fue difícil ya que eran los hijos ilegítimos de su progenitor a pesar de que éste reconoció a todos sus retonios antes de morir ésta debió mudarse a una casa alquilada en la calle Charcas 4741 donde Alfredo Palacios residió hasta el día de su muerte a los 13 años dirigió el periódico La Juventud en el año 1893 en el centro católico de Pedro Goyena este hecho sumado a su capacidad para escribir daba la impresión de que se dedicaría al periodismo pero ese tiempo también se consagró a trabajar en el diarito cuyo pago utilizaba para ayudar a su madre y para solventar sus estudios finalmente en 1895 al terminar sus estudios secundarios ingresó en la facultad de derecho de Buenos Aires entonces ya había comenzado a leer a los autores socialistas y había manifestado en algunos discursos en el círculo católico mensajes que incitaban a la lucha del pueblo por sus derechos esto no fue bien recibido por las autoridades eclesiásticas por lo que se distanció de esta asociación de la que formó parte durante muchos años se inició en la política cuando en el año 1904 fue electo diputado por el barrio de la boca y de esta forma se convirtió en el primer legislador socialista de latinoamérica su obra sería siempre fiel a sus principios ya que como abogado ostentaba un cartel en la puerta de su casa que indicaba que no les cobraba a los pobres en el primer discurso que dio al asumir el lugar en la banca se manifestó contra la ley de residencia que tenía la intención de expulsar del país a los extranjeros de ideas anarquistas compatriotas en los pocos minutos de que dispongo haré una breve exposición de la realidad política que sufrimos y diré sencillamente cuál es mi solución y en qué la fundo manteniendo la mayor serenidad posible en homenaje a la patria que exige en esta hora trágica abnegación y renunciamiento me acerco al micrófono con la esperanza de ser escuchado por todo el país después de una década durante la cual los opositores éramos réprobos mi voz es una voz amiga del pueblo al que consagré mi vida señalándole el camino y apartándolo de la repugnante adulación de los demagogos estoy seguro de que reconocerán mi voz los trabajadores de las fábricas y talleres hombres y mujeres los obreros del campo de los obrajes y los ingenios pues es la misma que resonó antes que otra cualquiera en el parlamento nacional en nombre del partido socialista y con el estímulo de las grandes centrales obreras libres para estructurar el nuevo derecho del proletariado argentino haciendo sancionar las leyes fundamentales del código de trabajo e imponiendo el derecho de huelga y la libertad sindical derivaciones del derecho luego en 1907 logró que se aprobara la ley del descanso dominical y la ley de la silla que exigía a los propietarios de comercio a proporcionar una silla para descansar a sus empleados la vida de Alfredo Palacios se desempeñó en una incansable lucha a favor de los derechos de los más humildes realizó estudios que denunciaban las condiciones de pobreza e insalubridad a los que eran sometidos continuamente las clases trabajadoras se puede destacar las acusaciones que llevó a cabo siendo legislador primero denunció en 1913 la corrupción en torno a la construcción del Congreso de la Nación una comisión detectó las irregularidades en torno al sobreprecio que se le pagaba a las empresas contratistas y su estrecha relación con funcionarios públicos luego en 1947 también formó parte activa revelando las anomalías en torno a la compra de tierras para el ejército en el Palomar desafortunadamente en ninguno de los casos fue apoyado y estos negociados nunca fueron castigados se puede destacar en su biografía sus mensajes antiimperialistas durante su viaje por Latinoamérica condenó la intromisión de Estados Unidos en México en 1925 y la política intervencionista en Panamá y en Nicaragua también se pronunció contra la enmienda Platt por la cual Estados Unidos se acreditaba el derecho de vetar a los candidatos presidenciables en Cuba Alfredo Palacios falleció un 20 de abril de 1965 en medio de grandes enormes dificultades económicas eso fue quizás el símbolo más grande de su rectitud y desinteresado servicio en la función pública realmente un grande en la política argentina ojalá muchos de nuestros políticos pudieran copiar a un Alfredo Palacios a un orador que realmente daba gusto escucharlo y como dice en el último discurso los que me escuchan saben muy bien quién es detectan mi voz saben quién es no era necesario decir fulano de tal va a hablar o nos va a dirigir la palabra sinceramente es lindo cuando uno empieza a encontrar dentro de nuestra historia aquel pasado que mostraba grandeza aquel pasado que mostraba una presencia en defender los derechos del trabajador los derechos de todos los ciudadanos de esta querida Argentina hace muy poco hemos vivido algo importante y triste para la Argentina para todos los argentinos que son las grandes inundaciones creo que quizás el oyente estará cansado de escuchar todo esto pero no quiero dejar de pasar dos segundos nada más para hacer una pequeña reflexión de lo que muchas veces nos quejamos que son esas cadenas nacionales hasta el momento ha pasado ya bastante tiempo de la primera 12 días 12 días ha pasado bastante y todavía nuestra querida presidente no ha hecho una cadena para hablarle a los inundados no ni lo pasa y es triste porque es una emergencia y las cadenas sirven para eso para hablar en emergencia nacional si no es que tendrían que ser para eso para lo único que deben ser no se las usa y aparte de triste es grave es muy grave es grave nosotros ya estamos digamos que soportamos tanto 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 que naturalizamos cosas que en cualquier otro punto de la tierra serían detonantes de a lo mejor cualquier barbaridad para nosotros es normal y es lógico es normal que esta mujer mañana vaya y por cadena nacional no sé en Tecnópolis inaugure un kiosco de choripanes y no es y es normal también entonces que no use la cadena nacional ante una tragedia como esta bueno hay que también reconocer algo Jorge ahora que te estoy escuchando y me escuché a mí mismo lo que estuve diciendo hay que reconocer que bueno la cadena también nosotros lo estamos usando demasiado porque todas las semanas tiramos la cadena si nosotros tiramos la cadena pero lo bueno es que la cadena no es extra limpia totalmente la cadena ella ensucia es una cadena que ella la usa siempre para criticar a los medios sobre todo si son opositores para criticar a la oposición para hacer campaña política o sea usa las cosas sinceramente parece como que fuera ella usa un rastrillo para peinarse o sea usa las cosas para lo que no fueron pensadas ni para que fueron reglamentadas lamentablemente hace mal uso de las cosas y esto se está viendo cada vez hay más gente cansada cada vez hay más gente harta cada vez hay más gente desesperanzada y eso es grave también es muy grave es muy grave bueno queremos darle un saludo a Tilde Burlón que nos llamó gracias por estar ahí Manu, Mario y Mónica besos besos a María Virginia de Saavedra que nos manda un saludo Viviana Bernal también se comunicó por el Facebook y nos mandó que nos esté escuchando a Laura principalmente a Graciela Peirano nuestra querida amiga del Centro de Investigación Histórica que siempre está prendida a Margarita de Villa Crespo amiga de Isabel a Margarita que nos está escuchando que no comparte absolutamente un pomo de lo que yo digo ni de lo que dice Guillermo pero sobre todo conmigo es la cosa pero nos escucha igual porque dice que somos dos locos irremediables lo cual es cierto sí, sí, totalmente también queremos bueno, recién llegó a la radio nuestro director de la radio a quien le damos quiero manifestar que el día sábado se festejaron los 20 años de la radio sí, fue una fiesta hermosa realmente una fiesta hermosa un reconocimiento a FM signos 92.5 así que Marcelo Rebocio te mandamos un fuerte abrazo y realmente has hecho justamente con Noemí una fiesta extraordinaria un reconocimiento a la radio y al grupo humano que conforma la familia de Radio Signo sí, es acá no hay verso miren que saben que yo no verseo con nada y con esto tampoco yo no diría que formo parte de una familia si no es una familia lo bueno es que como toda la familia siempre hay algún indeseable en este caso la parte que me toca somos nosotros pero como en toda la familia siempre está el tío borracho la tía la livianita de casco hay de todo esto es una familia el ridículo que se pone a cantar como mariachi hay gente que sin alcohol encima todavía no habían tomado y ya estaban haciendo las cosas mirá empezó mal esa persona porque en cuanto entró quiso tomar una copa de champán y ya rompió una copa y ya rompió una copa y después le echaron la culpa de todas las copas que se rompieron durante toda la noche lo cual también fue injusto pero bueno fue una fiesta maravillosa y la verdad yo me sentí muy muy cómodo y todo el mundo se lo veía exultante feliz aparte algo ha cambiado en la historia debe agradecer a la dirección de Signos porque bueno en un video institucional que se hizo se nos reconoció puntualmente por la nominación que hemos tenido al Martín Fierro lo cual evidentemente es algo que a lo mejor para mucha gente pasó inadvertido pero para nosotros no fue una caricia al alma una caricia al alma que no podía entender y no podía caer en mí mismo cuando lo veía porque yo leía y algo ha cambiado la historia y hasta que no vi la filmación de nosotros dos en ese evento no podía entender de que estábamos dentro de esa de ese reconocimiento de ese reconocimiento realmente fue algo muy hermoso fue algo muy lindo y agradezco muchísimo a toda la radio bueno así que esto ha sido una parte hermosa y vamos a seguir de esta forma padre vengo del camino hice un alto en tu morada traigo la frente cansada quiero descansar un rato la vida no da buen trato si ya está la suerte echada aquel orgullo argentino que me enseñaste a sentir hoy tanto me hace sufrir porque no puedo entender porque nos cuesta aprender en esta tierra vivir padre te quiero contar que allá por la gran ciudad la mentira y la verdad duermen bajo el mismo techo nada vale ser derecho ni el vivir con dignidad hombres que en su largo hablar mentan la soberanía a la patria noche y día venden al mejor postor y llenan el tirador con su charlatanería padre yo sé que no es nuevo lo que te vengo a contar siempre le tocó bailar al gaucho con la más fea pero aunque usted no lo crea algo tendrá que cambiar usted que arando la tierra fue capitán de la espiga dijo a la semilla amiga la tierra no tiene dueños y abrió surcos y gastó sueños volteando cardos y ortigas a este granero del mundo le llevan todos los granos pero en ese pasamanos siempre salimos perdiendo ellos se quedan comiendo nosotros nada en las manos padre mío se habla tanto todos tienen un banquito se mandan el discursito pero nadie es de palacio desde el frey ¿qué haces gallego? ¿cómo estáis? segundo ¿cómo andáis? hace 15 días que no vengo por aquí esto te lo mandé a mi primo es un desastre ese castellano es un desastre no es un desastre es un hombre muy preparado ¿para qué? para criticarlo a lo que sabemos bueno oíme acá vino tú tienes un criterio bastante estrecho yo te lo digo yo te digo a mí me pareció mal que venga con los tampones de punta bueno serían los tapones ¿y qué dije yo? y no lo mismo tampón y tampones no, no es lo mismo hombre son sí, bueno funcionan más o menos de la misma manera pero no es lo mismo no es lo mismo bueno, pero parecidos no, bueno no, no ¿no tampoco? no, hombre nada que ver con algunos por ejemplo con unos una vez que uno los termina de usar los debe tirar con los otros si quiere se puede hacer un tecito claro bueno pero tiene tiene una similitud porque viste los tapones los usan los jugadores y los tampones las mujeres de los jugadores exactamente bueno todas las mujeres es una de las cosas que se ha inventado en este siglo si, viste que cosas no, en el siglo anterior ya estaban ya estaban si señor mira Boche claro, si porque ahora estamos en el 21 y en el 20 también claro alguna vez has visto alguno desplegado es como si fuera claro, hombre es como si fuera un mouse claro es como un ratoncito con una colita pero es todo de algodón mira Boche claro suerte que nosotros no usamos eso bueno, no yo no he usado nunca espero que tú tampoco no, no, no bueno no, no no, no no, esas cosas no me le gustan a mí bueno que quede la violina bueno, vamos a empezar con la efeméride así que le decimos todos los burroquines si, le queremos avisar una cosa las efemérides de hoy son escasas eh, perdón que son poquitas ah, buena caracha que me decís escasa es que yo me olvido me olvido que tú eres un gaucho que tiene que venir con subtítulos o sea yo te explico hay que poner abajo porque si no tú no lo entiendes vos cuando dijiste escasa yo pensaba que iba a hablar que estábamos en la casa no, estamos en las rabias no, es escasa son escasas son pobres son pocas pero son muy importantes son muy importantes sí, pero no había más plata por eso no había más sí gastamos hasta donde pudimos era lo pobre y lo que pasa es que los oyentes me están escribiendo poco bueno ahí están mal ahí están mal los oyentes pero no importa yo voy a colaborar con algo sí, pero aparte tienen la linda porque vamos a empezar con el día 15 bueno, adelante el día 15 de ahora de agosto, eh sí, señor no, no me pasó de este adelante el 15 de agosto asunción de la Santísima Virgen María ah, mira empezamos con la eclesiástica católicos sí, sí empezamos con la eclesiástica muy bien la semana pasada te acordás que hablamos de San Cayetano y todo eso sí, señor ahora el 7 ¿qué? el 7 de agosto ah, sí pensé que me decía que se me había manchado no el 7 de San Cayetano hombre es demasiado bruto va, adelante bueno, bueno y así llegamos también al día 16 el 16 ¿sabes qué fue domingo? exactamente sí, sí y qué fue el día del niño ah pero tienes razón estaba ah, pero qué hermosos los chavales por todos lados eran como como una plaga hombre sí parecía la plaga esa del ezama de las arañas así de la ¡qué bárbaro! millones y millones de arañas por todos lados nunca había visto una cosa así yo tampoco sí, he visto una cosa parecida con la langosta y algo también similar en otras épocas con los mosquitos he visto nubes pero nubes que se ponía el cielo negro de mosquitos ya que nombraste mosquitos le quiero saludar a la Lili a la de ahí la Tana que tenemos nosotros acá en la radio ajá que el viejito le dice mosquitos no sé por qué le dice mosquitos sí, no, no sabemos sí, no, sí sabemos pero no se puede reproducir bueno, comentar no, si se reproducen los mosquitos bueno, que sí, hombre a mí no me interesa y a la gente tampoco cómo se reproducen los mosquitos adelante, hombre bueno, y así bueno, dijimos que el domingo fue el día del niño todos los niños ah, muy lindo está contento muy lindo la verdad que llegó un momento te digo gallego que a eso de la tarde me hubiese encantado tener la zapatilla esa alpargata larga grande, grande, grande porque había que pisarlo porque ya cansaban ah, bueno lo que pasa es que los niños no tienen límite cuando ellos empiezan uno ya está cansado y ellos recién empiezan me sacaron de todo ya en el rancho me tiraron ah, amigo parecía peor te digo más parecía había más polvorea peor que cuando hacemos ahí la zamba a nosotros sí, sí sí, no, tremendo fue bueno, y así llegamos al 17 fue feriado el 17 el 17, sí señor sí, el 17 no lo sé que yo lo jugué a la Quinele no lo agarré pero no importa bueno el 17 de agosto de 1850 pasó a la inmortalidad a la inmortalidad el general José de San Martínez el negro sí señor ¿qué negro? el negro era negro, hombre tú no sabes que era negro tostado bueno iba a la cama solar él sí, debe haber ido sí sí, bueno eso se impuso por el artículo 4 de la ley 24.447 del Federado Nacional sí señor y ese no se puede modificar o si se puede modificar no se ve gallego no, no se modifica no, no no, no es uno de los días que tiene que quedar bueno, no sé tú sabes que en este país sí, se modifica todo sí, se modifica todo así que sí debe ser que de causalidad no cayó el dialone bueno, ese es el llamado padre de la patria sí, mi papá sí, yo creo que habría que no sé tendremos que hacer algo como en los Estados Unidos ellos tienen cuatro padres sí que son los cuatro que están ahí en Hollywood no, no no sé dónde que están en Hollywood sí bueno ahí están las caras de estos cuatro tíos sí, mirá el Google y bueno, sería bueno porque me parece que tener un padre solo no, no, no hoy que los niños tienen tantos padres bueno, sí eso sí claro, tienen cuatro padres tres madres las familias son todas que se mezclan y bueno y por qué no podemos tener varios padres bueno, no, no pero no las sociedades nunca te ha llamado la atención segundo eso que todas las sociedades tienen algún padre y más bien ¿qué van a hacer? no, la sociedad no tiene por qué tener un padre, hombre pero todos tenemos que nacer de algo, che bueno, es que el hombre está siempre necesitando ¿cómo te pensás que todavía viene la cigüeña? no, mentira eso, eh aunque viste a veces yo una vez me fui al zoológico a ver la cigüeña a ver si traía los chicos y vi que no lo traía entonces ahí me di cuenta no, evidentemente no no, no, no y aparte oíme hay veces que vienen esos pibes que tienen como 7, 8 kilos que nacen que son inmensos ¿y cómo hace la cigüeña para traer un nepe chiquito y ese pico que tiene bueno, ahora ya está solucionado porque la traen con drones no hay más no hay más cigüeñas otra vez con los con drones ¿qué pasa con los con drones? otra vez drones, drones son esos aparatos ¿qué vos dijiste con drones? lo traen con drones ah, loco es eso que huele que parece exactamente que parecen a helicóptero exacto sí, pero son medio raros esas que pusieron en la cancha allá de Boca exactamente que se armó sí, lo hubiera noticido hoy que hay uno de pelote con esos de los drones sí, sí, hay unos cuantos y hay unos cuantos sí, y hay muchos de los la ¿los qué? los ladrones sí, también sí, en este país sí, proliferan ¿qué? nada continuo bueno, vamos a ir con el 18 bueno, el 18 de... no, no, te olvidas te olvidas el 17 pasó otra cosa ¿qué pasó? ay, a ver ¿quién nació para un 17 de agosto? 17 de agosto del año no sé cuánto claro nació Néstor Carlos Kirchner ay, la quieteta espera que me agarró un... no, hombre pero, eh, lo que te estoy diciendo claro, es más hay gente que piensa que San Martín murió porque vio que había nacido este tío pero no no coinciden las épocas pero se hubiese morido también, eh no, no seguro que sí si estabas a Martín cuando lo vio tú y dijo sí, había nacido el gran señor feudal del sur sí, señor mira vos mira tú bueno, adelante pero eso no es un efeméride chico, búrrela va a pasar la historia como el mejor ladrón bueno, basta vamos a ir con el 18 18 de agosto también todo el mes de agosto, viste 18 sí, sí de 1922 otro que falleció que no pasó sí, pasó también a la mortalidad este otro el escritor este es un escritor bueno el Guillermo Hudson no Hudson Hudson sí que Hudson acá dice H-U-D-S-O-N Hudson que Hudson bueno en gallego se empieza que sabe mucho no, tienes razón hombre, tienes razón si lo estás leyendo en castizo es Hudson tienes razón no, lo leo acá del papel por eso, tienes razón no discuto hoy no estoy para discutir contigo bueno nació en en un rancho en Quilme claro más a tu favor en esa época yo te digo 1841 que ibas a ver un chalé no digas chalé era un rancho lo que había era un rancho qué bruto el que escribió esto bueno y este nació como te dije en 1841 un 4 de agosto ajá de vos Julio este me dijo hace poco que nació con razón me parecía conocido este claro lo nombramos hace dos semanas te lo debes haber cruzado en algún lado sí no, lo nombramos en la efiméride ah y este había nacido y había murido ah, murió tan rápido sí, en un mes vivió un mes y se hizo famoso y mira vos 14 días mira tú de diferencia desde que nació murió mira tú si suelta que nació antes Juan Calunga le decían ¿por qué? no, déjalo ahí déjalo ahí algún día te lo contaré pero no al aire suerte que nació antes viste porque si se muere antes de nacer es medio jodido pero bueno, no importa y así llegamos el 19 19 de agosto otro día de agosto 19 vendría a ser ayer ¡ay sí! ah, pero mira yo nunca sé el día en que vivo hombre pero ayer hay un montón de efemérides ¿ah sí? pero sí, hombre che a ver vos me dejaste una efeméride sola acá che gallego no, bueno pero hubo cumpleaños el de Hugo Gatti qué sé yo todos los que cumplía Sandro Roberto Sánchez hombre sí y eso tendría que ser un efeméride el cumpleaños de Roberto Sánchez sí, la verdad que sí porque Roberto Sánchez hizo historia es un tipo muy querible bueno, sí ahora no porque está morido sí, querible al que está morido no puede ser querible un tipo admirable la verdad sinceramente un gran tipo sí, sí la verdad que sí hizo patillo que usaba sí, sí un personaje personaje y un hombre muy preparado y muy inteligente y cuando empezó con Sandro y los de fuego wow, cómo se movía parecía un chimpancé eléctrico el tipo sí, se movía la pilva bueno, en aquella época decían que lo imitaba o más o menos a Elvis Presley a Elvis Presley sí, sí que dices tú claro y era bueno ese era Yankee ¿no? sí ese también tuvo una muerte media rara algunos dicen que está vivo otros que se ha morido no, no debe estar bien muerto hombre no hay por qué dudar toda la gente que ya habrán que este que el otro que está vivo que no, no no creo eso me gustó yo me acuerdo cuando ya habrán ya habrán decretaba y cuando abrieron se había pegado un tiro en la cabeza hay algo sugestivo que el tiro se lo pegó de una manera que era imposible de identificarlo que se tenía que ver era un tipo y era cabezón entonces como cabezón dijo yo quiero ver la bala por donde sale claro y bueno y ahí se fijó eso fue raro ¿no? porque después lo que le hacen después cuando se moría la autopsia o la necropsia no, necropsia es un palo negro se le hacen los tanatólogos a los tanos ah bueno continúa bueno eso que le hicieron se lo hizo un pariente eso fue medio raro no sé viste qué se iba no sé viste pero vale tú sabes que por plata y baila el mono nace gente muere gente bueno y estamos hablando de un morido acá ¿por qué no me lo dejás en 1983 hay un morido acá en Buenos Aires era un poeta novelista guionista cinematográfico sí este era el Petit de Monc no de Murat de Murat de Murat Ulises Ulises el Ulises sí Ulises Petit de Murat sí señor de Dumont como era la cosa gaucha la tierra gaucha eso hizo prisioneros en la tierra la guerra gaucha su mejor alumno ¿te acordás del Sarmiento? sí señor el mejor sí señor el Muño lo hizo ¿te acordás que decía que Enrique Muño sí y el hijo lo decía el Magaña exactamente Angelito Magaña que era de aquí era de Vicente López era de acá de Vicente Pelote vivía por el bajo por Libertad un saludo muy grande para las hijas ya que estamos porque la conocemos a ambas dos a la Magaña la hermanita Magaña y hay un monolito que hay en Villate y Libertador de Angel Magaña ah mira no lo conozco sí hay un monolito hay una cosa que escribió parece muy bien eso está bueno y así llegamos un día como hoy el problema es que al llegar un día como hoy no tenemos ninguna Fmedia no sé por qué no pasó nada no aparentemente no no es no es el día el día del aire latinoamericano vamos vamos a poner nosotros una sí hay que avisarle a ver pensemos pensemos un poquito la vez pasada ocurrió lo mismo te recuerdas que yo le dije que aprovecharan para poner alguna estupidez lo que pasa que bueno esto debe haber sido que quizás el 17 cayó otro día y cayó 20 y tuvieron feria y hoy no no supieron hacer un una Femier es probable es probable quizás cambie hoy y te dijeron no hoy estamos de descanso bueno mejor descansamos hombre y la terminamos de una vez por todas aparte yo estoy harto de estar acá adentro me parece es como que te falta el aire acá adentro no hay gente que les encanta estar aquí metido al Jorge por ejemplo le fascina estar aquí metido y la pasa bien yo no yo estoy como encerrado acá adentro necesito un poco de aire no no así que bueno si nos van a decir aire 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 mira el cartelito ese si pero no eso no te lo puedes andar chupando hombre es un cartel no no yo te dejo hasta la semana que viene que te vaya bien y no se si vengo yo si viene mi primo el castellano ostras bueno vamos a ver quien viene bueno a ver este santiaguito mandame una cancioncita dale cuanta tristeza país cuando tus hijos se van tener que andar por ahí lejanos buscando el pan cuanta ironía país para mis adentro digo andar mendigando el pan siendo del país del trigo como se entiende país tanto trabajar en nosotros para ser grande la patria para que la estafen otros como se entiende país que no se pueda cambiar este destino infeliz que no nos deja avanzar que es lo que pasa país la verdad ya no la sé saco la cuenta al derecho pero me sale al revés andan los pobres país robándole al pobrerío los de arriba se quedaron con lo tuyo y con lo mío nos han robado país la confianza y la ilusión anda de bolsillos flacos voy a volver con un tema que me llamó mucho la atención Guillermo tuve oportunidad de ver la tumba de Alberto Nisman desconocía yo totalmente esta costumbre de la grey judía la tumba de Nisman hoy por hoy está cubierta de piedras en como símbolo de reconocimiento como homenaje como recuerdo a su a su espíritu como reconocimiento a su trabajo y a la persona que era la gente lleva piedras y las coloca sobre la tumba tiene una montaña de piedras y sinceramente eso me dejó pensando primero me pareció un espectáculo sobrecogedor me hizo reflexionar me hizo pensar que esos escombros eran las columnas de la república que se habían caído arriba de la tumba de Nisman me pareció que ese país hecho mierda se había caído hecho pedazos sobre la tumba de Nisman y me juré a mí mismo no olvidarme de Nisman yo soy Nisman sé que vos también lo fuiste y lo sos yo soy Charlie y yo soy tantos otros yo soy los los inundados yo soy todo este tipo de cosas que nos llevan a la injusticia y a las cosas que no se pueden llegar a dilucidar parece que jamás yo creo que no lo voy a pluralizar como persona sino el programa es Nisman el programa entero es la necesidad de toda gente que necesite una defensa o algo para poder llegar a ser escuchado yo recuerdo después del diluvio que no te lo vas a poder olvidar vos tampoco porque lo sufrimos los dos que mucha gente salió de pronto sobre todo el oficialismo a decir yo no soy Nisman y salieron a atacarlo hay una explicación ¿sabes por qué todos somos Nisman? porque a todos nos puede pasar lo mismo totalmente todos podemos terminar con un tiro en la cabeza y que no haya una fiscal una jueza ni un investigador que de pronto pueda salir a darle una respuesta a nuestros hijos a nuestras familias a nuestros amigos y que todo quede en un gran signo de interrogación para que dentro de 50 años digan che ¿te acordás de aquel fiscal? bueno mientras nosotros estemos vivos nosotros no nos vamos a olvidar de Alberto Nisman y todos los meses cerca del 18 vamos a recordarles a ustedes que somos Nisman totalmente bueno amigos amigas llegó la hora llegó el momento que decirte que nos encontraremos el jueves que viene a las 13 horas en esto quisimos a llamar algo algo ha cambiado en la historia y si no cambió entre todos lo vamos a lograr chau hasta el jueves que viene gracias